Nuevamente estudiantes, vamos a trabajar con el cuaderno de ejercicios para los estudiantes, el contenido 4.5, la propiedad distributiva. Muy bien, vamos a la parte número 1 del recuerda. Ok, comenzamos. Realiza las siguientes operaciones. Recordemos que acá voy a realizar primero la operación que se encuentra dentro del paréntesis. 16 menos 9. Sería 7, ¿verdad? Y luego voy a realizar la multiplicación de 7 por 7 y me da 49. Vamos a literal B. 43 voy a multiplicar por esta operación. Primero realizaré la división. Menos entre más da menos. 36 entre 4 me da 9. Ahora realizo esto. 43 por 19 menos 9 es prácticamente 10, ¿verdad? Ahí está. Ahora vamos a multiplicar 43 por 10 y solamente le agregamos el 0, ¿verdad? 430 sería el resultado. Mira, ahí ya tenemos la parte del recuerda. Ahora, de una sola vez, vamos a entrar de lleno a lo que es a la propiedad distributiva. Dice la siguiente forma. Completa los espacios en blanco aplicando la propiedad distributiva y obtén los resultados. Bueno, la propiedad distributiva acá está en la suma y aquí hay una multiplicación. Entonces, acá lo que voy a hacer es 7 lo voy a multiplicar por 9 y le voy a sumar el producto de 5 por 9. 7 por 9 me da 63 y a esto le sumo 5 por 9 me da 45. ¿Estamos? Ok. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar 63 más 45. 5 más 3 es 8 y 6 más 4 es 10. Mira, 108 el resultado. Vamos a literal B. En este caso es una resta. Multiplico 10 por 8 y le voy a restar 2 por 8. ¿Estamos? 10 por 8 me da 80 menos 2 por 8 es 16 y 80 al restarle 16 me queda 64. Mira, ahí tenemos este resultado. Vamos ahora con el literal C. El mismo proceso que hicimos acá vamos a realizarlo. 30 lo vamos a multiplicar por 7 y le vamos a sumar el producto de 5 por 7. 30 por 7 sería 210. Le sumo 5 por 7 es 35. Ahora voy a sumar 210 con 35. En este caso me va a dar 245. 5 y finalizamos el literal C. Vamos al literal D. 40 menos 6 por 6. 40 lo debo de multiplicar por 6. Y luego le resto el producto de 6 por 6. 40 por 6 sería 240. Menos 6 por 6 me da 36. Ahora, 240 le resto 36. Me va a quedar el resultado de 204. Ahí está para literal D. Vamos a la parte número 2. Realiza las siguientes multiplicaciones aplicando la propiedad distributiva. Bueno, 54 por 8. ¿A qué va a ser igual esto? Va a ser igual a 50 más 4 por 8. Mira. Entonces, aplicamos la propiedad en este caso. Y podemos sumar 50 más 4 me da 54. Luego lo multiplicamos por 8. ¿Estamos? Ahora, 8 por 4, 32. Llevamos 3. 8 por 5, 40 más 3, 43. 432. Ahí está para el caso de literal A. Vamos a literal B. 98 por 5. En este caso, podríamos, como se está multiplicando por 5 acá, aquí, dos números que al restarse me de 98. Fíjate, sería 100 menos 2. ¿Ya? 100 menos 2. Entonces, 100 menos 2, en este caso, ¿verdad? Sería, sería 98 en este caso. ¿Ya? Entonces, podemos aplicar esta propiedad, la que hemos hecho acá, la podemos aplicar también. Y esto sería, 100 por 5, menos 2 por 5, ¿verdad? Entonces, 100 por 5 me da 500, menos 2 por 5, es 10. Y entonces, pues, ya me da 490. ¿Ya? Ahora, acá podríamos también aplicarla, de esta forma. 50 por 8, más 4 por 8. 50 por 8, sería 400, más 4 por 8, es 32. Y 400 más 32, es 432. Vale. Vamos a aplicarle entonces, la propiedad distributiva. Ahora, 103 por 6. Veamos entonces, esto se debe de multiplicar por 6. En este caso, sería, eh, 100, ¿verdad? 100 más 3, para multiplicarlo, por 6. Sería, 100 por 6, en este caso, 100 por 6, más 3 por 6. 100 por 6, es 600, más 3 por 6, nos da el valor de 18. y 600 más 18, nos da 618, 618, el resultado. Vamos a literar de, 48 por 7, en este caso, 40 más 8, lo vamos a multiplicar, por 7. Entonces, 40 por 7, más 8 por 7, 40 por 7, es 280, más 8 por 7, es 56. Y luego, sumamos, 280, más 56, 336. Mira, ahí está, el resultado, para literal D. Ahora, lo que vamos a hacer, es aplicar, el desafíate. Vamos ahora, con el desafíate, pone con una línea, las expresiones, que tienen igual resultado. Bueno, 11 más 7 por 8, al aplicar, la propiedad distributiva, en este caso, este sería, el resultado. 11 por 8, más 7 por 8, al aplicar la propiedad, nos daría, ese mismo resultado. 52 más 22 por 3, al aplicar, la propiedad distributiva, sería, 52 por 3, más 22 por 3, este, sería con este. ¿Ya? Y en el otro caso, 52 menos 22 por 3, sería 55, veamos acá, si está, correcto, tendría que ser, el resultado, por ahí. Veamos, si están, correctamente escritos, 55, nos tenemos acá, y acá nos tiene 52, si este fuera, 55, entonces, si aplicaría, este, ¿ya? Pero, hay un valor de 52, entonces, ahí, solamente, tendría que ser, este, este, y este con este. Repito, si este fuera, 55, entonces, estaría, con este. Bueno, ahí lo dejamos, gracias a ustedes, un abrazo fuerte.